Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Until Dawn Un juego que salió para ya de 2015, lo jugué en su momento pero lo jugué bastante poco ¿El por qué? Pues la verdad que no lo sé, ¿vale? Pero bueno, lo estoy jugando actualmente Me está encantando, es un juego bastante cortito, son unas 8 horas Y bien, ¿de qué va Until Dawn? Hasta el amanecer, según la traducción Pues bien, vale tomar decisiones, decisiones que afectarán en el transcurso de esta aventura Podemos hacer que personajes mueran o vivan, depende de nosotros ¿Cuál es la trama de todo esto? Pues bien, unos jóvenes están haciendo una fiesta en una cabaña Cuando dos de esos jóvenes salen corriendo por la nieve Poco después, estos jóvenes desaparecen Y no vuelve a ser versionado de ello hasta tiempo más tarde Que volvemos a esa cabaña en la nieve Mi gente, un placer, espero que os apoyéis enormemente esta serie Sabéis que pedimos un buen retorno de 300 likes para este primer capítulo Y nada, traeremos los capítulos cada dos días Y siempre a esta misma hora, mi gente, un placer Y así que sí, nos vemos en este pedazo de vídeo de Until Dawn Adiós Empezamos esta terrorífica historia El efecto mariposa El batir de las alas de una pequeña mariposa Hoy puede cooriginar un devastador huracán dentro de unas semanas Lo aprendimos en la película Jurassic Park, ¿vale? Un bonita referencia, por cierto La decisión más insignificante puede cambiar el futuro radicalmente Toma, vale, tomamos una decisión La otra muere Tus acciones Determinarán el desarrollo de la historia Se ha comido el D, pero no pasa nada Porque es un destino Que parece ser que la persona que lo escribió No tomó Y pum, vale, perro Vale, he decidido poner la cámara aquí arriba a la izquierda Tu historia es una de las muchas posibilidades Lo he dicho, he decidido poner la cámara a la izquierda Porque a la derecha salen cositas, ¿vale? Pero bueno Escoge tus acciones con cuidado Vale, amigo Ok, bro Ok Lo digo He estado antes probando el juego Por el tema del sonido A ver qué tal se veía Tengo, digo Hostia, digo Para tener el juego 6 años Que es del 2015 O eso creo Se ve de puta madre, tío La verdad, ¿eh? Lo estamos jugando en Play 5 Vale, no sé si estarán afectados los gráficos Sinceramente De normal Se suele ver bastante mejor En Play 5 y tal Los juegos de Play 4 y de C Pero oye Estaba gratis en el PS Plus O lo descargaría en el PS Plus hace mil años ¡Oh, mamá! Esa apenas tiene cara de guarrilla, ¿eh? Pero bueno No es de uso público Mike es mío No soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido Lo que tú digas, querido Dije Ya 6 años de juego Y parece que fue ayer Cuando lo jugué Os comento que el juego Sí que lo jugué Pero no me llega a pasar En su momento, ¿vale? Porque No sé, la verdad ¡Hana! ¡Hana! A ver, con esa cama tan enorme Si alguien entra por esa puerta Va a verlo Pero bueno Es un videojuego No pasa nada Supongamos que No ve dos culos O sea, la cama es enorme Es altísima Se me refiero ¡Eh, tú! ¡Papá dijo que estaríamos solos El fin de semana! ¡Josh! Mira, toma Mira que culete tiene la amiga Me llamo Beth Beth Vale, Josh Es ese que está durmiendo Uno de los dos Mira que tipín que tiene Sí, sí Mucho frío y tal Pero vaya, la tía en mallas ¡Ole! He usado el joystick Que te he hecho Para mimir Venga Jeremia, crack Era un crack obvio Claro Ya sabéis que es un juego De decisiones ¿Vale? Cada cosa que hagamos Puede repercutir En lo que pase en el futuro Incluso que alguien muera ¿Vale? Puede morir cualquier persona Intuyo Así que ¿Cuántos mataremos En este primer capítulo? Espero que a todos ¿Te imaginas? No Vale, pondré aquí Ahora en español Allá Hanna Estás buenísima con esa ropa Pero seguro que estás Todavía más buena sin ella Ven a la habitación De invitados a las dos Besos Mike Esta es una carta Que le ha escrito a Hanna ¿Vale? Madre mía El Mike ¿Y ahora en qué se ha metido La boba de nuestra hermana? El Miguel Vaya Para los entendidos Vale, están haciendo una broma Esta Bueno, y como ha dicho Su hermana La de abajo Mira la cara En vez de llevar Puede que tengamos Que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver que pasa Que fuerte Digo, eso me parece muy feo Pero bueno Se vendrán Bubis En el primer capítulo No ponemos píxeles En forma de teta Gente Digo, esto está muy feo ¿Eh? Uso ya exceso y derecho Para elegir Vale, ok Vale Despertar a Josh O buscar al resto Vamos a Vamos a despertar a Josh Porque intuyo que es mi hermano ¿No? ¿No ha dicho eso antes? Vale, pues Josh Ni en punto de caso Así que perfecto Ok, amigo Chicos ¿Qué coño? What happened? What the hell Hanna ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? No es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña ¿Ves? No iba en serio ¡Sois idiotas! ¡Hanna! ¡Hanna! ¿Crees que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo A la que quiere ver, ¿sabes? Pulse el botón de acción Antes de que saca el tiempo ¡Cuadrado! Impresionante gameplay ¿Segura? Venga, vamos a ir por la rápida ¡Parkour! ¡Dios! Seguir el ruido Seguir las huellas Vamos a seguir las huellas Bueno, seguir el ruido La verdad No me he caído Esto voy a hacerlo Como si fuera yo ¿Vale? Como si fuera yo En plan Lo que pensaría en ese momento Es mi hermana Se ha perdido ¿Dónde estás? ¡Eh! La he visto, la he visto Seguir las huellas Tenemos que poniéndonos En el En el juego ¿Vale? Tenemos que rolearlo Imaginación ¡Parkour! Nada, Buenardo Hemos visto a nuestra hermana Está corriendo Asustada Usa el panel táctil Tal y como se indica Buenardo Vale Con el derecho Vale Con el derecho puedo ir Vale Apuntando con la luz Con la linterna del móvil Ok Sonrían para la foto Sí Pero todo Vaya cuerpo más raro Que me lleva Parece como un pinipón ¿Verdad? Una cabeza gigante Y el cuerpo enano Tío Sí, hola ¡Eh, tú! Pero he visto sustos Manténele uno Perdié más rápido Vale Que botón más raro Para correr ¿No? Hola Hola ¡Eh! ¿Qué es esto? Un totem Sagrado Totem de la muerte A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Las tribus indígenas Querían que las mariposas Llevaban consigo Sueños y profecías Cada totem Pronostica un posible Acontecimiento futuro Tu forma de jugar Determinará Si las profecías Se cumplen o no A medida que desbloquees Totems Los acontecimientos Del pasado Se irán aclarando En este caso Nos ha tocado un totem Negro ¿Vale? Que en este caso Significa muerte La posible muerte De la persona Que lo encuentre Vaya Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera cogido, gente? Y hemos visto Ahí está ¿Vale? Que a ver Me cae más o menos Tampoco sabe mucho Pero me parece Uy, un fogote Me cae simpática De verdad Pues parece que va a morir ¿No? Podemos salvarla No lo sé Perdón, le daba Que no botón Que no era Se llama Beth Hemos visto Para allí arriba Ligeramente Un poquito de Yeah ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? Está con mi hermana Susto Me pega un tío Si hago una Y me no me pega De algo susto Oh, mamá Vale, hay que tomar decisiones rápido Para que estas no mueran Vale, lo pauso En esa profecía O en esa visión que hemos visto Moríamos las dos ¿Vale? Yo me partí la cabeza Es decir, yo Beth Me pegaba con la cabeza O sea, que la roca Toda nunca en plan Pum Y a mi lado Creo que estaba mi hermana Así que vamos a intentar salvarlo Es que mi hermana es imbécil Mi hermana Es imbécil No 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 Joder, no Atrás Joder No Aguanta Aguanta Sulta la jana Sultarte Wow A ver Yo aquí lo que haría Sería Soltarme, ¿no? Por si nos salvamos los dos ¿Qué pasa? Que hemos visto esa profecía Y vamos a Hacernos puñetas, ¿no? La primera vez que lo jugué Diría que me solté Y morimos los dos Así que voy a soltar a la jana Y le darían por culo, ¿no? O sea, pues No habré corrido, mija ¿Qué coño te manda? A tomar por culo ¡Hala! Vaya No 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 tiene mucha pinta Que hemos salvado Bueno No tiene mucha pinta ¿Será el mismo de...? Ah, no es el mismo Pero es parecido Vaya Antes de comenzar Quiero asegurarme De que entiendes Muy bien Varias cuestiones Lo del año pasado Es inalterable El pasado está fuerte Es de los creadores Tienes que aceptar esto Para poder pasar página De... De Dark Anthologies Little Hope Eh... Todo lo que hagas Cualquier decisión Que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes No debes olvidarlo Mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos Que te rodean Vale Acaba... Sí, acaba de empezar Y me dice Para que una persona dice Ellas dos No se pueden salvar De ninguna manera Eso es importante Vale Te ayudaré Durante el proceso A veces Esas cosas Pueden resultar Un tanto siniestras Incluso terroríficas Voy en tu souls También Para que por muy difíciles Que se pongan las cosas Siempre encuentres Un modo de superarlas ¿Eh? Este actor es muy conocido Es un actor real De esta persona Vamos a comenzar Con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen Del reverso Dime que sientes Al verla ¿Qué significa esto? Es esencial Que respondas Con sinceridad Para que el ejercicio Sea efectivo Pero no soy humano Persona Hola La cara loco Que lleva ¿Eh? La cara loco ¿Quién somos? Un esmantapájaro Un granero Maizal ¿Qué le te digo amigo? Y dime ¿Qué has sentido Al ver esa imagen? Recuerda Con sinceridad ¿Yo? A ver Lo primero que he pensado Inquietud ¿Por qué? Me ha recordado La película De 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 Hollow No sé qué Creepy Hollow ¿Por qué razón Te sientes El espantapájaro Que corta cabeza Una película La verdad Lo siento mucho Me ha recordado eso ¿Esto qué es? El espantapájaro 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 Ya veo Ya veo Pongamos Que el espantapájaro No estaba Y Te sentirías mal Si permanecieras allí Durante un periodo De tiempo Una semana Por ejemplo Si no tuviera El espantapájaro Estaría perfecto Pues amigo A chuparla Diría Antes de empezar Que no me importaría ¿No? Así Que el espantapájaro Te da miedo Y aún así Parece que no tienes Para nada en cuenta Lo sobrenatural Pues sí Porque soy MDR Sospecho que Alguien No está diciendo Toda la verdad Hemos acabado Investigaremos Este asunto Con mayor profundidad La próxima vez ¿Vale? Es que también No he visto Ninguna Ninguna película De un granero encantado La verdad Cuando lo hagan Por lo mismo Tendré miedo Pero de momento no Casa encantada Mucha persona Una casa Era un granero Te pongo Como te pongas Señor que le gusta Mucho el café Y me deja aquí La verdad Que pago yo ¿No? Porque aquí pago yo Se supone que este es el psicólogo ¿No? Sonic Computer Entertainment Entertainment Muchísimas gracias A Sier Ojo Madre mía Escucha Mira que bienvenida Te dan Y gente Juegos de este estilo Ya lo hemos jugado ¿Vale? Como por ejemplo Los de Dark Anthologies Little Hope Man of Medan The Tropic on Human Bajon 2 Souls Me encantan los juegos de decisiones ¿Vale? Me encantan No es coña Este juego Lo tenéis ya pensado Jugar desde hace mucho tiempo Pero Por falta de tiempo O sea Si es que hemos terminado Ahora mismo Days Gone Anime Insolation Returnal Lo he quedado abandonado Porque he desistido Me ha frustrado muchísimo Pero bueno Hemos acabado muchísimos juegos Y este es uno de los que tenía pendiente ¿Vale? Otro de los próximos que jugaremos Resident Evil 2 Seguramente Muchos más Y por cierto Mira voy a bajar Para que de volumen Para que tal Si que pide algo del juego ¿Vale? Porque lo he dicho Ya jugué a este juego Hace muchos años Pero no terminé De pasármelo ¿Vale? No sé hasta donde jugué Os lo digo No sé el todo Hasta donde jugué Pero Pero bueno Desde que yo antiguamente Como solamente Tiene un canal Pues jugaba a un juego Se veía que no funcionaba Puedes dejarlo de subirlo ¿Vale? Pero bueno Ahora me da exactamente igual Y los juegos que juegue Van todos para el canal secundario ¿Vale? Ya sabéis que es un canal de variedad Y me encantaría que ese canal Llegara a los 100.000 suscriptores Que promocionara al principal Desaparecida dice Que las hijas de los Washington Abandonaron el refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta de nieve Un responsable Oficialmente no Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Pero ahora El juego es bastante cortito ¿Vale? Son unas 8 horas No es nada largo Es muy cortito Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto de construcción Pues el terreno Era sagrado Para sus ancestros Ya saben Que hay un viejo manicomio En el monte ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado El área Pero Creemos que ellas Tampoco se alejaron tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Martín Gracias por venir Ani Esta noche Nuestros pensamientos Están con los Washington En el aniversario De la misteriosa Desarga Que pedazo de apellido Washington Joder Ya esperamos Con el tío Que tiene una cara de loco Pero no se la cree Ni él Tú Pof Que paro Paro ¿Se escucha bien gente? Es que los sonidos Están súper raros Tío Si este Suponía que era mi hermano El que intenté despertar Pero estaba borrachísimo Una cuba ¿Se escucha bajo? Es que no sé si me va a dejar Subirlo Vale, si me va a dejar subirlo Sonido Aprender diálogos A ver ahora Vale, ahora sí Estáis todos Estáis todos muy preocupados Por mí Y sé que va a ser muy duro Para todos Volver a este lugar Después de lo que pasó El año pasado Pero Quiero que sepáis Que para mí Significa mucho Que estemos Haciendo todo esto Este es el hermano De las dos desaparecidas Alias muertas Que me las has cargado Vaya Vale, iba a hacer una reunión Con todos los que estaban ahí Vale Fiesta con todos Y cada uno de vosotros Y compartir momentos Que nunca Que nunca olvidaremos En En honor De Hannah y Beth Tienes cara loco Lo siento En fin Venga Vamos a festejar Como estrellas del porno ¿Vale? Sí Para disfrutar De un viaje inolvidable ¿De acuerdo? Ya sabéis que podéis suscribiros todos ¿Vale? Tanto con 10 normales Como con Prime ¿Vale? Que estoy viendo Para escribir unas cuantas preguntas En el chat Y sí, podéis suscribiros con Prime De hecho Me mola mucho Cuando os suscribís En directo de Variedad ¿Vale? Ahí te voy a bajar el volumen Me mola muchísimo Cuando os suscribís Con directo de Variedad Porque coño Os interesa en sí La Variedad Y el cómo los comento El vivir la historia conmigo La verdad es que me Me siento agradecido Sinceramente Bonico ¿Y jugaré? Sí, he visto también preguntas De si jugaré de Forest Sí, lo tengo pensado De hecho Quiero jugar en Survival Y estoy dudando Aunque creo que va a ser El definitivo Estoy dudando En jugar a Subnautica ¿Vale? Subnautica Pillow 0 Ya vi la historia del primero Del segundo Es decir Subnautica normal Ya vi la historia De Subnautica Pillow 0 No la he visto Casi que no he visto nada Y como sale el día 14-15 La propia empresa Los desarrolladores De Subnautica Pillow 0 Hablaron conmigo Para darme una key Yo lo tenía Por el early access De hace muchos años Pero bueno Han contactado conmigo Y digo Pues perfecto tío Seguramente regales A key A algún suscriptor O a alguien Un pequeño menú sorteo ¿Sabes? Para los suscriptores Y ya está ¿Vale? Vale 1.0 Amistad 10 horas para el amanecer Black Booth Pines Pero todo El juego se llama Until Dawn Que significa Hasta el amanecer ¿Vale? Que lo tenía que buscar Porque no sabía que significaba El Until Until es Hasta Y Dawn pues Amanecer ¿Vale? De hecho Una de las películas Favoritas de zombies Se llama ¿Vale? Deligente de Sam La mejor amiga de Hannah Considerada aventurera Bueno La mejor película de zombies Que yo considero Es de El amanecer de los muertos ¿Vale? ¿Hola? Queremos no saber Cómo traducirla ¿Hay alguien ahí? The Dawn of the Dead Sí El amanecer de los muertos Vaya Sam camina Camino hacia la estación Del teleférico Son las 21.02 Buena orden Te digo Para ir de noche O sea ¿Cómo tiene estos pedazos De huevazos? Vale Vale Podemos vender la cámara Cupi tiene estos huevazos Mira Ah son luces Por la noche Que a las 9 Te digo A las 9 en América Están todos más que acostados A esta hora Nada más que están por ahí Los chulos playas Y poco más Yo estoy derecho Para tal Vale Una nótica Aquí a las 9 Está tocanando A las 9 en Estados Unidos La puerta está estropeada Salta por encima Vale Por Dios Pues por aquí Con rapidez Prudente A ver No puedes hacerlo De una y otra Vamos a hacer Eh No sé qué pasó Al terminar Que es un rubio explotado Venga Prudente No va a ser que la chavala Esplote Escalar Saltar Chica Pues escalar Vas a saltar desde aquí ¿Qué te piensas que eres? Spiderman ¿Cómo vas a saltar desde aquí? Tío A ver si piensas que es un Un licántropo Gemidos everywhere Porque sí Vale Qué guay el detallito de las huellas ¿Eh? Interesante Muy chulo Vaya Si no me muevo Porque se ha visto Todo el almendrón ahí Pero si no lo he movido Qué mentira Igual tenía que ponerlo así ¿No? O sea Totalmente Estático ¿Qué dices? Está mal implementado Tío Pero 100% Pues mira Ahí voy por encima de la mesa La verdad Está quieto Encima de la mesa Va a ser que va a temblar Intuyo, ¿no? Vamos Como esto se ha Estoy aquí Estoy aquí Vamos ya Como falle Menos mal Qué mona Te digo Tengo un pulso de cirujano Ah Te hago sin el ojo Y te lo pincho, ¿no? Pero vamos Para que sepas que tengo Buen pulso Pero tío De mojadas Si no sabes cuál es el siguiente paso Seguir Pulse R1 Para ver el objetivo actual Vale De momento A ver Vamos a darle Dirgete a la estación del teleférico Me gusta Ok Vale Buen detalle Crack Buen dato Te aventaste No sé si estará mal implementado Pero no se estaba moviendo Lo prometo La gente indígena Y la profecía de las mariposas Vale Las tribus que habitaron estas montañas Creían que las mariposas Llevaban consigo sueños Y profecías Sobre el futuro El color de la mariposa Indicaba el índole de la profecía Muerte Las mariposas negras Propetizaban la muerte del que soñaba Las mariposas rojas Advertían de sucesos Peligrosos Perdón ¿Cómo es? Acte Pérdida Las mariposas marrones Producaban una tragedia Sobre un amigo Orientación Las mariposas amarillas Ofrecían visiones Para ayudar Y guiar Y por último Fortuna Las mariposas blancas Provocaban sueños Sobre suerte Y buena fortuna Pues muy interesante Me he acordado alguna Solamente De la negra ¡Jú! Mientras exploras Puedes encontrar totem Si recoges un totem Y lo giras Aparece una mariposa De colores Y una predicción De un futuro Bueno es que no está bien puesto Futuro Pues no es futuro De un futuro Posible ¿Este que es amarillo O es negro? Totem de orientación ¿Qué? ¿Era amarillo? El futuro El futuro es incierto El hecho de que se cumpla Profecía Depende de las decisiones Que tomes Mentira Porque en la primera Me habéis dicho Que no podía hacer otra cosa Vale Pulsa R1 En cualquier momento Que guay ¿Verdad? Que chulo todo eso Tío Vale El paso Está De Beyond Two Souls Más allá De nuestro control ¿Qué es esto? Vaya Grafitis Aquí arriba El pasado está Ah El pasado está fuera De nuestro control Vale 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 ¿Qué coño he dicho yo? ¿Cómo lo he traducido? Ya sabéis que cuando Yo quiero traducir algo Lo asemejo a cosas Que ya he visto Por ejemplo Beyond Two Souls Más allá de los almas ¿Estás ahí? Beyond más allá Es mi manera de aprender inglés Dice Pero si la primera No hay juego Ya Bueno a ver Si hubiera muerto Una de las dos Ah coño perdón Si hubiera muerto Una de las dos personas O sea Una de las dos hermanas O Hanna o Beth Hubiera podido haber juego Igualmente ¿Sabes? Claro Y voy a decir A personas esas Que se ponen así Super tal Que se dislocan Los brazos y tal Cotillar Cerrar la bolsa Cotillar Está sonando el móvil Igual es la propia persona Que se ha perdido Está llamándose a sí mismo Mira quién es Oiga pero bueno Welcome Welcome Es tú Gracias Omega Compañero Omega Sorry Madre mía el cara Para que la esté Me acuerdo del mongol este Chris está enamorado de Ashley Protector Gracioso Metódico Imbécil Me has asustado Me cae fatal Tío Lo lamento ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando Claro Genial Bueno Gracias por avisar Gracias Omega No sé por qué Pero este Me cae mal Mi personaje favorito Me parece un imbécil En cuanto pueda Lo tiene de un barranco Actualización de estado Tengo puesto la cámara a la izquierda Porque Como ya he dicho Me aparecen bastantes cosas a la derecha Si tapan igualmente un par de cosillas y tal Aquí en este lado Pero bueno Lo que la verdad es que tampoco puedo estar así Si me dejara ver que es Pues se ve que es Pues se cree Grizzly Adams O algo así ¿Quieres probar? No Tú primero Grizzly Muy bien Allá va Se te explota en el ojo ¡Ojo! ¡Madre mía! Es un shooter esto ahora, ¿no? Vale ¡Buah! Nada Buen ardo Buen ardo Madre mía Yo no sirvo un crook, ¿no? Aquí te he operado Nah Buen ardo Buen ardo ¿No puedo matar a este? ¿No puedo matar a este? Cualquiera podría darle a una botella tan grande Y desde tan cerca Casi el enchufar Ya tú Uy Iba del tirón, ¿eh? Eh, pistolero Al teleférico Espera Estoy cogiendo el tranquillo Vamos, Gris Al teleférico Te digo, ¿por qué he visto moverse la cola? Si no me lo llevo entero, ¿eh? Ah, no es el mongol este Te digo, me cae un poquito mal La verdad es que recuerdo En su momento Que jugué con él O sea, que jugaría todo esto Y no sé Me cayó mal La verdad Y no, a ver, está feo Aunque hubiera Venía, también tengo una cosa Son pistoles Me resulta muy raro Volver a este lugar Un año después Sí En cuanto llegué Me invadieron mil recuerdos Te lo juro El tiempo vuela Oh, tío Mira esto Genial Me coge pistas Vale, para resolver los misterios De Until Dawn Es que no quiero hablar Por encima de los Estos No, este Por supuesto Que se miró la guía De cómo mejorar Porque no vea Qué buen tirito Pega Yo os quiso que la cerrásemos Para que no entren Que no entren ¿Quién es? No lo sé Dijo que una vez Encontraron a gente Durmiendo en la estación Qué miedo Qué miedo Tío Tú primero Oh, qué caballero Pues sí A ver, no debería haber nadie Más que nada Porque estaba cerrada Digo, el juego Para tener tantos años Se ve muy bien No es coña O sea, hay juegos actuales Que se me come el puto culo Comparado Vamos a subir Blackwood Pine Hotel y manicomio No son ricos Solo compraron la montaña Me cago en 10 Ok, son las camaritas Bueno, en tuyo Que no sepa llevar mucho, ¿no? Bueno, en tuyo Más o menos Porque luego me imagino Que va a aparecer alguien por ahí Tío, que lejos está el teleférico Tío, que está ahí Todo podemos comprar montaña, gente Porque claro, no son ricos Porque claro, no son ricos Es imbécil No sé ¿Algo más que coger? No, no Tío que no Vale Vale Pero todo Los nombres en inglés Suenan que te cagas Pero luego los traduces en plan Como en el baile de graduación Bosque de la madera negra Va a ser un Blackwood, ¿no? Un poco ahí Vamos allá Bien Empieza la aventura Espero que estemos haciendo lo correcto ¿El qué? Ya sabes lo de reunir a todo el mundo en el aniversario Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Eh, sí Definitivamente No lo veía tan emocionado por algo desde nunca Vaya Me alegro Con él nunca se sabe Y yo He estado preocupada No, no Ha sido una gran idea Espero que todo el mundo piense lo mismo Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío Han volado ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido Y disfrutemos del viaje ¿Sabes qué? Tienes razón No tan juntos, ¿no? ¿Sabes cómo conocí a Josh? No Vale En tercero Josh se sentó al fondo Yo en primera fila Ni siquiera sabíamos que el otro existía Pero el niño sentado junto a Josh Empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante Así que el profesor lo mandó a primera fila Justo a mi sitio Vale ¿Y? Pues que yo me fui a su sitio ¿Y? Al lado de Josh Así nos conocimos ¡Qué guay, tío! Y nos hicimos amigos Hasta el día de hoy Cosas del destino Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad Tres años antes Y no hubiese decidido llevar una camiseta Por la que sumase su sujetador ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico Uf, qué pena, ¿eh? Ahora mismo O quizás estarías hablando con otra persona Qué pena, ¿eh? Joder The Butterfly FX, ¿no? Sí El efecto mariposa Pero tenéis razón, ¿eh? O sea, gracias a que la vida le dio ahí a este muchacho Unas buenas domingas Pues el chaval le tiró esto En fin Jess, la nueva novia de Mike ¿Quién era Mike? ¿El tonto de antes? No, ¿no? Vaya, vaya, vaya Más gente Hora de saludar Mike ¿Mike era ese? Tyler y no me acuerdo, la verdad ¿Esta es su novia? ¿Está hecho? Me tiene que ser así de parguela ¿Qué coño? 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 ¿Por aquí? Ah, no se es Chris Vale, no ¿Qué coño? ¿Os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí? Por favor Susto malado El imbécil O tendré que darle Si no queda otra Oh, Dios mío Creía que íbamos a morir Si llegamos a estar 10 minutos más Me hubiese comido mi pierna Ah, qué asco, Chris Mira, tengo mucha carne en los huesos Por ahí abajo es todo músculo Sí, claro Ajá Que vea pilates, chaval Chris Estoy haciendo lo que me enseñó Sam Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás No seas capullo Oh, cielos Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe Nuestro buen amigo y querido delegado de clase Qué imbécil, ¿verdad? Me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica Dame eso, imbécil Ahí está Ahí está Me voy a cansar de tanta naturaleza y ese rollo Es que Es que Escena tras escena Cada vez parece más imbécil el quiz este Mira qué vistas Madre mía, qué bonitas A veces se me olvida ¿Sabes? Pararme a disfrutar del mundo Hasta luego Hasta luego, teleférico ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Emily, la este Mike Ingeniosa, persuasiva Tiene la cara de ser una de estas que no olvidan que te caga tú Matt, el número uno de Emily Este creo que me cae bien Este es buena gente, el Matt Qué grande el Matt, tío este Nunca hay un botón cuando lo necesitas ¿Ves? Es estúpida hasta más no puede hacer Si es que lo sabe Tiene cara de imbécil, la chavala Si es que tú le ves la cara de la gente Y es que lo sabes Imbécil Pues yo lo que hay No vamos a ser un mal Hay mal rollo, no No da como pinta de... ¿Sabes? ¡No! ¡Joder, tío! Ay, qué canto puta madre El Mike Qué pedazo de cara de imbécil que tienes Es que son todos iguales Son todos iguales Y normal que esta estuviera con la otra Este es el exnovio de la otra De la china Vaya cara de imbécil que tiene los dos Yo también, ¿eh? Eres un idiota Venga Chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia Ha sido una broma Estamos en un bosque Da miedito Vamos, venga Son igual de imbéciles, ¿eh? Que nos dejemos llevar En serio Estás mal de la cabeza Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así ¿Así cómo? Pues en modo Emily Siempre te pones así por todo ¿Amenazar? Lárgate, Mike O darle bienvenida Es que parece un imbécil, la verdad Así Toma por culo Ahí Marca territorio No te lo voy a volver a repetir Ahí, luego le meas en la cara si quieres ¿He sido lo bastante claro? Creía que podríamos olvidar las rencillas Ser colegas Pero... Sí, vale Mike No, no, no No pasa nada Voy a seguir mi camino A ser todo un adulto y todo eso Adiós Creo que lo ha entendido Me pones mucho cuando te pones en plan macho alfa, ¿sabes? Sí, no es nada, cariño Sí, sí No, no he hecho nada Esto... Joder Hice ayer el pecho ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto? El resto del camino Tío ¿El equipaje? Sí Todo el equipaje Ah ¿Por qué? Debo encontrar a Sam Vale Lo siento, es que tengo que encontrarla Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego, ya falta poco Es importante Matt, por favor No De hecho, gente, yo no sabía decir eso Sería, anda Coge la maleta y ya vas tú ¿No quieres igualdad? Pues toma Venga, la meta para arriba No creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo hoy ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré Nadie nos va a robar Matt, ¿estás de coña? ¿No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos? ¿Tan poca cosa crees que soy? No pretendía decir eso ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento Amiga Si yo fuera aquí el amigo Matt Tan solo quería hacer algo útil A tu casa Y al final queda como un paga fantas Váyatela ¿Cómo que vale? ¿Pero cómo que? ¿Cómo que quieras? Vaya paga fantas No haberte traído tantas cosas Que es un fin de semana No vas a pegarte aquí dos semanas ¿Sabes? ¿Qué coño? Con la misma opera Acabando el día No pasa nada O que si acaso te llevas uno Tú te crees dos semanas O sea, dos maletas para eso Ashley Esta enamorada de Chris ¿En serio? Joder, macho No es que estamos Yo no imbece Recinto de refugio de Ashley A ver, bueno Vamos a tener un susto Madre mía Madre mía La china y el otro, tío O sea, es que el Matt Es un pagafanta De cuidado, tío Yo hubiera hecho eso, la verdad Lo hubiera hecho Dice, todos son Bueno, todos están enamorados O son ex de otras personas Tal cual, tío Y esta La más salida de momento Está enamorada del imbécil del otro Tú te crees Del Chris Díselo, díselo Sí, mira, mira Sí, sí, anima, anima Todo tuyo Ah, me cago en la puta ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? ¿Qué, oye? No será nada ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé Cago en la... Madre mía ¡Qué cojones! A ver, Ashley de momento me parece buena gente A ver, no sé, no conozco mucho, ¿vale? Madre también Lo puedo conozco Es un poco pagafantas Muy seguro Es lo que creo Además que a Jessica Mirándose las manos Porque sí Leer libro o ver teléfono Leer libro siempre Por supuesto que es oculto Yo hubiera leído Bueno, en verdad A ver si se ha traído el libro Es porque le interesa leerlo, ¿no? Si no, no creo que se lo hubiera traído La verdad ¿Qué es esto, tío? Te arrepentirás de eso Ponga las manos en alto Donde pueda verlas Está rodeada Es imbécil ahora, tío ¿Quién soy yo para contraatacar? Ah, que esta es una pareja Yo me cagué, tío Y una puta bola de nieve Bueno, pues no sé Si me lo pones así Tic-tac, tic-tac Toma, Marguela Toma, imbécil Genial Pasa a ver Lo sabe Esa música de Nopor ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? Así es, amigo Así es Toma, perro ¡Dios! ¡Mira! El pajarito ¡Ay, vale, he fallado! ¡Ah, no! ¡Uy, vale, vale! Me has pillado Te le he dado desde el tiempo En ocasiones No hacer nada Es lo mejor que se puede hacer No te podrás esconder, Michael Conozco todos tus trucos Vale, aquí podría darle al pájaro Pero bueno Qué pena darle al pájaro, ¿no? O sea Tan tonto que Hay que prefiero darle a la ardilla Que al pájaro, sinceramente Eso que seque al pájaro No debe matarlo Mira el tonto este A veces sí que le voy a pegar Pero de fuerte Pégale doble Te encontraré Como si no estoy adelante ¿Sabes? ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡He ganado! Así que me has tumbado ¡Oh, man! ¡Oh! Un momento, Juan, gente Tieren los ojos Cuando estés tumbada Lo sabrás Vale, vale Vaya, vaya ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival Yes, reina de la bola de nieve Uy, eso ha sonado muy sordido ¿Mi lady? Dimitrescu Beser a Mike Coge la bola de nieve Ya te lo he dicho ni de coña ¡Ale, imbécil! Me da por culo ¿Cómo? Pues te voy olvidando Que tú lo sepas Me va a poner fina Filipina Sí, sí Sí Está el otro con el cimbrela así Estaba diciendo Mira que país es más bonito El otro así con el cimbrela O sea, venga, hombre Me aquí fuera toda la vida Siempre y cuando estuviese Enrollándome contigo Claro Solo enrollándonos Claro Entre otras cosas Bueno, mucho me temo Que moriríamos congelados Entre esas otras cosas Sí Estamos aquí con el Esto potente Va a decir Mira que bonito Digo, sí, sí Para los de un caballo, ¿sabes? Eso pasa muchas veces, ¿eh? En plan Y tú en plan Digo, pero bueno Este que quiera ¿No quiere algo? ¿No quiere algo? Estoy un poco confundido, ¿no? Otra vez, señor Este Lo mando quieto Tranquilmente Hola de nuevo Dime, ¿cómo te encuentras? Creo que durante la última sesión No me has contado toda la verdad Vaya por Dios Soy un experto Soy un experto Con años de experiencia ¿No? ¿Qué soy? Que puedas engañarme Y ese señor no me da miedo Es que este siempre ha hecho películas de miedo, tío Vamos a intentar comprender La causa de tu ansiedad Coge el libro Y pasa las páginas A ver Verás diversos conjuntos De imágenes Y símbolos Necesito que me digas Qué imagen De cada conjunto Te produce mayor ansiedad Ansiedad ¿Y por qué me van a provocar ansiedad Algunos de los otros? Pues voy a decir los hombres Bueno, no Hubiera dicho las mujeres Igual, ¿no? No sé Que depende, ¿no? O sea, mismo La multitud de los aviones Eso sí, Mato Sí Aquí los aviones sí Vale, en el anterior No sé No me da ninguna ansiedad La verdad Aquí los aviones sí Vale, me da bastante cosilla Volar, sinceramente Las alturas O gar... Vale, aquí no dice Las profundidades Así que diré las alturas ¿Vale? Las alturas Perdón La serpiente o la rata Eh... La serpiente diría Joder, macho Me confundo botones Eh... Las pistolas o los cuchillos Pues diría que los cuchillos Fíjate Tal cual, ¿eh? Creo que me puede impresionar más Un cuchillo o una pistola, tío La serpiente o con grachas Es que ¿sabes qué pasa? Hace poco Mientras... Bueno, me lo conté mi hermano ¿Vale? Estuve sacando a los perros Y se encontró una serpiente Pero en plan serpiente gorda ¿Sabes? En plan... Y coño No, le sacaban a los perros Me dio bastante cosillas Por ellos, la verdad Como tal, la serpiente Es decir, los reptiles me encantan ¿Vale? Pero bueno Eh... Payasos o espantapájaros Es que a ver Si me pones estas dos cosas Aquí me daría bastante igual No tengo miedo ni a uno ni a otro Eh... Bueno, a ver Los espantapájaros Esa escena Porque me ha recordado de antes Pero aquí diría... No lo sé No lo sé Vamos a poner espantapájaros Por... Rosag Rosag De los Watchmen Vale, muy directilo No es tal, pero bueno Las píceras o los cuervos Pues no me jodas Las píceras No me sabes imbécil, ¿sabes? Me cago en tu puta madre Y llámame loco Pero creo que el juego Utiliza esto Para saber tu miedo Y meterlo en el juego No pasa nada Es un metrónomo, ¿verdad? Tic Tac Eh... Aquí sí que es cierto Que tengo más miedo a las arañas La verdad Me dan bastante repelus Es que digo A mí personalmente Los reptiles me encantan De hecho Por mí tendría Muchos Eh... Víceras o agujas Eh... Víceras Es que no sé Víceras El tuyo, ¿no? ¿Veis? Hay un cadáver ¿Sabes con las vísceras Y tal por fuera? ¿Sabes? ¡Zombie! Pues... Voy a poner zombie Pero vamos Que depende también, ¿no? Si son de los zombies Que corren Sí me dan miedo Si son de los zombies Que van lentitos Me da pena, la verdad Un lobo vísceras ¿Qué le pasa Con las vísceras, tío? Los zombie Te atormentan las vísceras Pero vamos a ver ¿Qué pasa con las vísceras? Vamos, las vísceras Es muy interesante Sí, lo sé que sí Gracias por... Responder con tanta... Diligencia Arañas Zombies Y vísceras Menuda combinación Suena una noche de viernes perfecta Y porque me ha pillado arañas Y he marcado dos veces serpientes Oye, me temo Que nos hemos quedado sin tiempo Pero Te prometo Que hablaremos muy pronto Bueno, igual me ha pillado la araña Porque le he dirigido dos veces serpientes Como el mal mayor Y de buenas a primeras He elegido Y he quitado serpientes Aun siendo el mal mayor ¿Sabes? Y lo he cambiado por las arañas Puede ser Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema Gracias por ver el video Y nunca Gracias por ver el video Me ha terminado Me ha terminado rendo